Esta puesta en escena no sé si tiene alguna particularidad especial. Yo creo que todas las versiones son como muy similares. La versión que nosotros tenemos en la compañía del argentino Raúl Candal, que fue primer bailarín en el Teatro Colón y un artista con muchísima trayectoria y una historia con el ballet del Sodre. Es una gran responsabilidad también el poder compartir lo que uno hizo en el escenario, en este ballet o con este rol, y enseñar de repente o dar tips de lo que a uno le parecía que era lo correcto. Después de tantos años de haber tenido tantas primeras bailarinas que tomé como referencia en su momento, me gusta estar de este otro lado, me gusta compartir un poco la creación que hice en su momento del personaje. Creo también que cada bailarina debe encontrar su cisne y que realmente es una búsqueda muy personal. En esta versión también la bailarina hace los dos papeles, el cisne blanco y el cisne negro. Por lo tanto, hay una carga técnica, pero también dramática, que es muy especial. Hay que tener como ese talento de poder representar a las dos en una misma noche. Y eso es bien difícil, porque es muy difícil encontrar una bailarina que pueda hacer los dos cisnes de una excelente manera. A mí me representaba mucho el cisne blanco, de repente, por la forma en que yo me movía y por la dinámica o la fisicalidad que yo tenía. El cisne negro para mí era todo un desafío. Acá también veo eso. Hay bailarinas que les queda muy bien el blanco y que el negro lo tienen que pensar mucho más. O al revés, el negro por esa cosa técnica les queda mejor que el blanco, que tiene esa languidez y esa delicadeza. Entonces, esa es la parte más difícil del ballet y más difícil como artista, el poder plasmar estas dos personalidades en un mismo día. La decisión de que el rol de Odette y de Odile lo haga la misma bailarina es puramente coreográfica. Esto habría que preguntárselo a Raúl Candal, en realidad. Yo la mayoría de las versiones que conozco es siempre la primera bailarina. Pienso que por una cuestión de darle profundidad a esa parte artística de la bailarina también, ¿no? El poder hacer malabares con los dos personajes, las dos personalidades. Esto es un desafío. La mayoría de las versiones que yo conozco es la misma bailarina que hace los dos roles. Y en esta oportunidad, las bailarinas que van a estar representando el rol son Melisa Oliveira, Yasmín Lomondo, Gabriela Delgado y Gabriela Flecha. El Lago de los Cisnes tiene pasión, tiene drama, tiene técnica, tiene una música maravillosa. Yo creo que la historia es fenomenal, ¿no? Esa mujer que este brujo convierte en cisne, que se enamora de un príncipe que quiere romper el hechizo. Esa historia de amor y de drama y de pasión tiene que existir en cualquier ballet clásico. Y esta historia está acompañada de una partitura, de una música fenomenal. Creo que no es posible escuchar esta música de Tchaikovsky y no emocionarse. Entonces hay como una conjunción entre la historia y la música que es única y maravillosa.